Música Los carnavales, carnavales en mi tierra, Cajamarca, capital del Cajamarca, el Perú, Música Y en la guitarra, Anthony Música Arriba el caballo blanco, sí, lulú, arriba el caballo blanco, sí, lulú, sácame de este aremago, ay, lulú, sácame de este aremago, ay, lulú, Música Arriba caballo blanco, sí, lulú, arriba caballo blanco, sí, lulú, sácame de este aremago, ay, lulú, sácame de este aremago, ay, lulú, Música Arriba la gente Mi gente cae San Ignacio Un abrazo fuerte La gente linda de la selva también Los manitos arriba Los manitos arriba Arriba los brazos Cuando salí de mi tierra De poncho y sombrerito Cuando salí de mi tierra De poncho y sombrerito Pero a llegar a la costa Me llamaron cerradito Pero a llegar a la costa Me llamaron cerradito Por una calle del pueblo Distraído caminaba Por una calle del pueblo Distraído caminaba Con mi alporquita en el hombro Trabajo y va buscando Con mi alporquita en el hombro Trabajo y va buscando DJ Carlos Peixe